Hola chicos, Kylie Jenner no solo ha revelado que ya olvidó completamente su relación de amistad con su ex mejor amiga Jordyn Woods, sino que además revivió su increíble amistad con una amiga de la infancia. Kylie Jenner ha dejado ya en claro que desde que se dio a conocer el escándalo de infidelidad entre Jordyn Woods y Tristan Thompson el pasado mes de febrero, su amistad de mejores amigas se rompió completamente y para siempre, pues ahora la magnata del maquillaje ha mostrado a su nueva mejor amiga y de la forma más increíble posible. Todo sucedió este domingo en sus redes sociales donde Kylie compartió fotografías inéditas de su fascinante relación de amistad con Anastasia, una chica que es una de sus mejores amigas más íntimas de la infancia, quien cumplió 22 años de edad este domingo y Kylie quiso celebrárselo por todo lo alto como siempre. En las fotografías compartidas en sus historias de Instagram, Kylie Jenner le dedicó un espacio para compartir sus mejores momentos escribiendo en una de las fotos, te convertiste pronto en otra hermana. Y es que más allá de las fotos de paseos, conciertos y otros momentos de amigas, Kylie revivió una foto que ha sido bastante comentada en redes y es esta de un beso que se dieron. A diferencia de las demás fotografías que tenían su fecha de cuando fueron tomadas, la del beso en la boca no especificó su fecha de cuando fue tomada, sin embargo, por la forma en que lucen las dos, podría tratarse de una foto que fue tomada hace poco, pues lucen ya adultas como en la actualidad, una etapa de adultez nueva, pues Anastasia apenas cumplió 22 años, la misma edad que cumplirá Kylie Jenner el próximo 10 de agosto. Además del homenaje en sus redes, Kylie también compartió algo de la fiesta que organizó para su amiga con una sexy pool party en Bikinis Fuxia, que también compartió en sus redes sociales. Con esto ya sabemos perfectamente quién ha sido su ahora amiga de la infancia, que reemplazó el puesto de la mejor amiga que tenía Jordyn Woods hace apenas unos meses. Pero bueno, ¿y ustedes cómo creen que luce Kylie en estas fotografías en bikini con sus amigas luego de haber dado a luz a Stormi tan poco tiempo? Bueno, déjenme saber todas sus opiniones en los comentarios o en mi cuenta de Instagram, arroba que un bajo Johnny Torres. Pero espera, todavía no te vayas sin haber visto la sorpresa que le dio Selena Gomez a algunos fanáticos en un hospital de la forma más increíble haciendo clic aquí. Y recuerda enterarte de muchas más noticias entrando a nuestro perfil. Y por supuesto, suscríbete a este canal porque aquí encuentras todos los días lo último del entretenimiento y lo más viral.